¡Hola! Estamos aquí en un parque de Zaragoza y estamos con todos ustedes yo soy Mister Animaciones Aiyo U y yo soy Miss Aiyo U ¿Vale? Os vamos a hacer una canción de las que solemos hacer en las fiestas para todos los peques así que por favor Miss Aiyo U A ver si os la sabéis, se llama Soy una taza ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Una, dos y tres Soy una taza, una tetera una cuchara y un cucharón un plato hondo un plato llano un cuchillito y un tenedor soy un salero azucarero la batidora y la yaspers ¡Chu! ¡Chu! Bueno, si queréis más información queréis contactar con nosotros solo tenéis que entrar en Animaciones A-E-I-O-U ¡Os esperamos chicos!